Bueno, fíjense que el trabajo que hacían en ese momento era un trabajo del cártel que hacía y deshacía en la Policía Federal. Ellos eran los que decidían, quitaban personas dentro de la Policía Federal, movían mandos y bueno, ellos colocaban y quitaban a los comandantes de la Policía Federal. Tenían protección gubernamental, se movían de un lado a otro para justamente mover estos enormes cargamentos de droga que tenían como destino los más importantes aeropuertos, como les decía, el de la Ciudad de México, pero también Acapulco, Chiapas, Morelos y otros más. Fíjense que hay una información que es muy interesante que se da de un testimonio en 2007 de que las autoridades ya habían filtrado al grupo criminal, les habían filtrado información de aviones que viajaban sin plan de vuelo rumbo al aeropuerto en Morelos. Y ahí fíjense que los narcotraficantes se movieron rápido para evitar que la aeronave fuera interceptada de las propias autoridades, les filtraban a los del crimen organizado y ellos hacían sus movimientos para que no les decomisaran. En ese momento, en ese testimonio de lo que les estoy hablando de Morelos, estamos hablando de un cargamento de 1.200 kilos de cocaína, es decir, más de una tonelada de cocaína, ¿no? Y es impresionante, eran los agentes de la policía federal los que hacían todo el movimiento, los que se anticipaban para que no llegara el decomiso, estaban esperando entre policías federales, escoltaban la carga, escoltaban a los capos. Imagínense ustedes el grado, el nivel de degradación del país, el nivel de degradación de la seguridad pública, de los que tenían que velar por el interés y por la paz y la tranquilidad de los mexicanos, ese nivel de degradación. Los policías federales escoltando, protegiendo a los capos y escoltando el cargamento de cocaína. Era impresionante porque los llevaban, los recogían en las plataformas, ayudaban, es que además, imagínense esa imagen de los policías federales ayudando a bajar el cargamento de cocaína en el aeropuerto. Pasándolo por la zona de descarga y después tener y llevar a cabo un operativo completo, porque eso era la forma en la que se veía armar un operativo completo para que pudieran transportar a una casa de seguridad, que también ahí había policías federales cuidando esa casa para recibir el cargamento y descargar ahí ese cargamento para irlo moviendo de manera estratégica al plano, a la estrategia que ellos ya tenían de distribución de la droga. O sea, la imagen por sí misma es una imagen grotesca, es una imagen grosera, es una imagen asquerosa de la degradación, de cómo el crimen organizado entró con potencia a este sistema político, económico, que yo llamo salinismo neoliberal. Y el presidente López Obrador toma una decisión que a mí me parece una decisión contundente cuando vemos las narrativas de los medios de comunicación que hablan y dicen el presidente abrazos no balazos, el presidente tiene pacto con los criminales, es hablar de justamente del grado de cinismo, de que creen que estamos pendejos, literalmente, de que creen que nos chupamos el dedo. El discurso del presidente López Obrador el sábado, al hablar de la oposición, al hablar del pacto que tiene, que ayer hablé en el monólogo sobre ese pacto, del pacto que tiene el poder político, en este caso López Obrador, la presidencia, la 4T con el pueblo, dice el pacto ha funcionado. Y habla justamente de cómo ha venido la revolución de las conciencias y cómo la gente ahora entiende perfectamente la realidad del país, ve en su dimensión de lo que nos salvó la 4T en 2018. Y es la estrategia estúpida de los medios de comunicación de no poner este contexto. ¿Saben cuál es la narrativa? Además de que con López Obrador hay pacto criminal, ¿cómo ver pacto criminal? Si le está quitando espacios al crimen organizado, espacios que les dio el poder político en todas las esferas administrativas desde lo municipal hasta lo federal. Porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es propiedad federal. O sea, es responsabilidad del gobierno federal, la protección y el cuidar y todo el movimiento que se da en el Aeropuerto Internacional, en el caso de la Ciudad de México, que es el más importante del país. El 40% de los vuelos, de los destinos, de las rutas nacionales e internacionales desde México se da del Aeropuerto de la Ciudad de México, del Aeropuerto Benito Juárez. ¿Fue el presidente quitando esos pactos criminales que se fueron dando en todas las esferas, desde lo municipal hasta lo nacional, hasta lo federal? La otra narrativa de los medios es, Ben, López Obrador está militarizando el aeropuerto. Cada vez los militares tienen más poder en todos lados. ¿Cómo no vamos a necesitar de los marinos? ¿Cómo no vamos a necesitar del ejército? Cuando los civiles, los federales, eran, protegían, descargaban y hasta cargaban de una forma tan lamentable, de una forma tan horripilante, que eran los que nos tenían que proteger a nosotros, eran los que estaban, hasta hacían de cargadores, de los paquetes de cocaína del aeropuerto para poder transportarlos, y eran los que escoltaban a los capos. La policía federal, la policía de Calderón, la policía de García Luna, escoltaban a los capos, desde que aterrizaba el avión, hasta que se llevaba a través de un operativo, imagínense ustedes, el infierno que vivimos, hasta llevarlos a las casas de seguridad que previamente estaban ya aseguradas por otros elementos de la policía federal. Y nos dicen, el pacto de López Obrador, porque saludó a la mamá del chato, el pacto de López Obrador con el crimen organizado. Cuando es todo lo contrario. Y ahora, la otra narrativa, están entregando todas las instituciones al ejército. ¿Cómo no lo vamos a hacer si los civiles de Calderón, los de la policía federal, hacían todo este trabajo de vergüenza? Todo este trabajo horripilante, horroroso, asqueroso, de brindar la protección a los capos y hasta escoltarlos, hasta las casas, para que estuvieran seguros. Imagínense esa escena, es una escena hasta tenebrosa. Es una escena tenebrosa. Y el presidente López Obrador lo que vino a hacer fue quitarles esta decisión. No crean que es una decisión que pasa por alto en las esferas del crimen organizado, que como digo y sostengo, es una cabeza del régimen salinista neoliberal. ¿Sí? Entonces, esto no le está gustando mucho al crimen organizado. El que le haya arrebatado López Obrador los aeropuertos del país, porque no solamente va a ser el de la Ciudad de México, el que se los haya arrebatado. ¿Saben ustedes cuánta pérdida en cuestión de negocio, en cuestión de dinero, solo con esta decisión de López Obrador va a significar? La pérdida de transporte. Porque, a ver, el negocio de la droga en México es de transportación. Hay una parte de fabricación, que son las drogas sintéticas, pero la otra es la de transportación. Yo diría que esa de transportación, el transportar la droga de un lugar a otro en escalas grandes, es de las cosas que más cuestan trabajo y es de las cosas más costosas. Si libras la transportación, ya estás del otro lado, porque te acercas a lugares en donde puedes, por las fronteras o por lugares específicos y estratégicos, la distribución de la droga, en este caso de la cocaína. Ustedes, y con esto termino el monólogo, ¿no creen que estas decisiones que está tomando el presidente López Obrador, en concreto, esta en concreto, del aeropuerto de la Ciudad de México, arrebatárselo al crimen organizado, arrebatárselo a los narcotraficantes, no se lo está cobrando con violencia, no se lo está cobrando con actos cada vez más sensacionalistas o espectaculares? Cuando hablo de estas palabras estoy hablando que hay algunos que solo son mediáticos y hay otros que sí son de peso, como asesinatos, como masacres, como pérdidas de vida, de formas bastante fuertes. Ustedes creen que no influye en el comportamiento del crimen organizado actual esto que acabo de contarles, de cómo López Obrador les arrebató el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y, en general, les va a arrebatar todo su sistema de distribución aéreo que tuvieron desde Felipe Calderón. Eso fue lo que terminó López Obrador al entregarle a la Marina la protección, el cuidado total del aeropuerto internacional de México. Es decir, les arruinó la distribución aérea de la droga. Porque, reitero, con Felipe Calderón, entregó Calderón los aeropuertos de nuestro país al narcotráfico. Con esta decisión, López Obrador termina con uno de los negocios más importantes del crimen organizado, que es el transporte de la droga a través de vías aéreas, aterrizando, imagínense ustedes, hasta es difícil decirlo, pero es real, aterrizando en el aeropuerto internacional de Nito Juárez. Y no estoy hablando de unos cuantos gramos, estoy hablando de una o hasta dos veces a la semana aterrizando aviones con toneladas de droga. Ese es el nivel de degradación de Felipe Calderón y de lo que nos dejó al nuevo gobierno, al gobierno que empezó en 2018.